¡Hola a todos! En este episodio, vamos a avanzar en nuestra aventura dentro del Mod Draconic Evolution y el Mod Powa para completar un nuevo desafío, el Trofeo del Dragón. Ya casi tenemos todos los ítems necesarios, pero nos falta crear algunos componentes clave como el Draconic Core y otros ítems avanzados. A lo largo del episodio, fabricaremos y fusionaremos varios materiales y culminaremos colocando el tan ansiado trofeo en nuestra sala. Así que prepárense para un episodio lleno de crafteo y energía. ¡Vamos a comenzar! Hoy, comenzamos creando el Ender Core. Nos dirigimos al Energizing Orb y colocamos los tres ítems necesarios. ¡Y ya lo tenemos! Con esto completado, pasamos al Draconic Core, que tiene un crafteo un poco más complicado. Para empezar, sacamos Draconium Dust de la mesa de transmutación y lo colocamos en el horno. Vamos a necesitar una buena cantidad de este material durante el episodio, así que nos preparamos para automatizar la creación de los cores. Iniciamos con el Wyvern Core y luego pasamos al Draconium Core, los cuales colocamos en el crafter para automatizar el proceso. Ahora es momento de crear el Fusion Crafting Core, donde todos los ítems se fusionarán. A continuación, fabricamos los Draconium Fusion Crafting Injectors, donde colocaremos los materiales para fusionarlos. Mientras configuro la disposición de los bloques, me doy cuenta de que necesitan más espacio, así que lo reorganizo. Una vez ajustados y con los points configurados, presionamos el botón de crafteo y a esperar. Me encanta la animación de este mod. Es increíble ver cómo los ítems se fusionan. El proceso ha terminado, así que recogemos el ítem resultante. Repetimos este proceso unas 8 veces para obtener los materiales que necesitamos. El siguiente paso es mejorar los bloques de fusión. Cambiamos los bloques base por versiones superiores, para continuar con el proceso, pero nos encontramos con un pequeño problema. No tenemos Awakened Ingot. Para solucionar esto, necesitamos crear el Awakened Draconium. Iniciamos fabricando los Draconium Blocks y los Cores, además de conseguir el Dragon Heart, que obtenemos al derrotar a la dragona. Con todos estos elementos listos, los colocamos y, tras esperar unos instantes, conseguimos 4 bloques de Awakened Draconium. Con los bloques de Awakened y los demás ítems listos, finalmente creamos el Draconic Core. Ahora, fusionamos todos los ítems creados para dar forma al trofeo del dragón. Nos dirigimos a la sala de trofeos y lo colocamos en su lugar. Otro logro completado. Antes de terminar, menciono que el siguiente trofeo será el Wither, pero eso lo dejaremos para el próximo episodio. Mientras tanto, seguimos trabajando con el mod RF Tools. Primero, pulverizamos el Awakened Draconium, lo llevamos a la mesa de transmutación y comenzamos a crear los Awakened Ingots, que utilizaremos para generar una dimensión específica donde farmear estos valiosos bloques. Creamos varios bloques de Awakened y ahora vamos a crear una dimensión usando esencia legendaria, rara y común, junto con otros ítems como el Dimensional Shard. A continuación, fabricamos el Block Absorber, que es clave para que en la nueva dimensión aparezcan los bloques en grandes cantidades. Colocamos el bloque de Awakened y luego el Block Absorber para que comience a absorberlo. Una vez que está al 100%, nos dirigimos al Dimlet World Bench para crear la dimensión. Luego, vamos al Inscriber y seleccionamos el terreno en forma de cubo para que los bloques de Awakened aparezcan en esa configuración. Le damos el nombre de Awakened a la dimensión, la cargamos en el Dimension Builder y una vez lista, la marcamos en el Dialing Device para viajar. Al llegar, ¡wow! A lo lejos veo los bloques de Awakened en grandes cantidades. Este es el momento perfecto para farmear. Posiblemente en el próximo episodio instalemos una máquina para minar estos bloques automáticamente, pero por ahora, lo dejamos aquí. Bueno amigos, hasta aquí llegamos en este episodio. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, compartirlo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos.